Entiendo que te marchas y que todo acabó Pero quiero que sepas que yo no he sido el peor Hay mil errores cometido, pero nada ha sido fácil Por eso quiero que tú de mí tengas esta canción Y que navegue el mundo, mi reina, contigo Y que visite los lugares que tú y yo nos perdimos Pero se rompe mi corazón Si un día me olvidas, si un día me olvidas Porque yo no romperás mi corazón Si un día me olvidas, si un día me olvidas Porque yo no pretendo olvidarte Y yo me siento muy vacío sin ti Imagínate cuando preparé tus maletas Y cierres la puerta ¿Y qué será de mí? Y mi amargura sin tus dulces labios Que yo no puedo besarte de la manera en que tú y yo lo hicimos Y yo sé que no he sido el mejor Y que no es el mejor momento pa' pedir perdón Pero si tengas pendiente que se rompe mi corazón Si un día me olvidas, si un día me olvidas Porque yo no romperás mi corazón Si un día me olvidas, si un día me olvidas Porque yo no romperás mi corazón Ay, mejor dime qué yo puedo hacer Pa' que me perdones Que continuemos con la relación Y que no se acabe nuestro amor Ay, mejor dime qué yo puedo hacer Pa' que me perdones Que continuemos con la relación Y que no se acabe nuestro amor Quédame el mundo, mi reina contigo Y que visite los lugares que tú y yo nos perdimos Pero Se rompe mi corazón Si un día me olvidas Si un día me olvidas Porque yo no romperás mi corazón Si un día me olvidas Si un día me olvidas Porque yo no pretendo olvidarte Mi reina Si te vas de mi vida yo muero Sin ti yo no soy nada Dímelo Yumex Javivi Rey Reyes Y Pagra Que la que hay Queen and King Music Don Juaco You know what I'm saying Que la que hay 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 Que es una